Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar del marzo asiático. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar del marzo asiático y es que marzo ya está aquí. Ya han pasado dos meses de año, ya estamos en marzo, se me ha pasado y no me he dado cuenta. Ya sabéis que el marzo asiático fue una iniciativa que surgió el año pasado de la mano de Magrath, de la maravillosísima Magrath, que si no la conocéis, seguro que la conocéis, pero os dejo su canal en la i. Y es un mes dedicado a leer autores asiáticos, libros ambientados en Asia. La verdad es que a mí fue una iniciativa que me encantó, la seguí el año pasado muchísimo, leí un montón durante el mes de marzo. Pero salvó un poco el mes de marzo con respecto a las lecturas, ya sabéis que el 2019 fue un año difícil para mí. Y la verdad es que este año he estado pensando en el marzo asiático mucho tiempo. El marzo asiático, qué bien, voy a buscar lecturas, tal, que hay ganas de que llegue, ojalá que lo organice. Y cuando ha llegado me ha pillado, como se suele decir, en bragas. O sea, no tengo nada preparado, me he quedado pensando, cuando he empezado a ver los vídeos de otros compañeros me he quedado diciendo, pero bueno, ya está marzo aquí. Pero en fin, afortunadamente yo acumulo libros durante todo el año y tengo libros para recomendaros y para leer. Y bueno, en principio yo me he marcado dos lecturas para el marzo asiático. Luego eran surgiendo más porque, como ya os digo, me ha pillado ahí un poquito que no me ha dado tiempo mucho a ver. Entonces quiero escarabar un poquito en el Kindle porque seguro que tengo alguna lectura interesante. En principio tengo dos, una estaba cantada, ya os la enseñé en el vídeo en el que os enseño mis regalos de reyes. Y es Recuerdo de un sueño, es un libro de Amy Tang. Parece que es un libro biográfico de ella que recopila algunos pasajes de su vida. Tiene fotos y tiene pintaza. Me encanta esta autora y tengo muchísimas ganas de ponerme con él. Y yo creo que ya cuando termine la lectura que estoy haciendo, pues ya directamente me pondré con él porque tengo muchas ganas de cogerlo. Y otro libro que tengo para leer es El Dios de las Pequeñas Cosas. Este libro lo compré para el marzo asiático el año pasado y no me lo leí porque una amiga mía me comentó que lo había leído y me dijo que era muy triste. Entonces como yo el año pasado no estaba para dramas, decidí dejarlo aparcado y la verdad es que al final no lo cogí a lo largo del año. Y he recordado que lo tenía ahí. Y la verdad es que yo no suelo leer literatura ambientada en la India. Pero el año pasado ya leí un libro y la verdad es que al final me acabó gustando mucho y creo que es una buena opción. Así que a ver si lo despacho ya este año, le tengo ganas. No es excesivamente largo tampoco, así que tengo toda la intención que caiga para este marzo asiático. Esto en principio es lo que yo voy a leer. Ya os digo que quiero ir metiéndome en la iniciativa a lo largo del mes. Seguramente me salga alguna lectura más porque en el Kindle tengo libros asiáticos para leer unos cuantos. Pero ya os iré actualizando por Twitter y por Instagram un poco cómo van a ir las lecturas. Pero de entrada esas son las dos que quiero leer. Hoy os traigo yo algunas recomendaciones que me gustaría haceros si queréis uniros a esta iniciativa que os lo recomiendo muchísimo. La primera recomendación es El vagón de las mujeres. Está escrito por Anita Nair, creo que se llama la autora. Y es el libro de literatura india que leí el año pasado. Y la verdad es que es un libro en el que me costó entrar un montón, pero un montón. Pero al final me alegro de haber seguido porque al final me gustó muchísimo. Y fue de lo mejor que leí en el marzo asiático. Os voy a dejar por ahí el vídeo en el que os hablo profundamente del libro. Pero la verdad es que es un libro que al final me gustó mucho. Creo que sobre todo me estaba costando entrar porque hablamos de la India. Y yo la verdad es que no sé nada de cultura india. Estaba un poco perdida con los nombres ya nada más de cosas, de ropas, de comidas, de costumbres. Entonces cuando te vas haciendo un poco con las cosas vas metiéndote en la historia. Y la verdad es que al final es un libro que me gustó un montón y que os recomiendo mucho. Otro libro que os quiero recomendar, en este caso nos vamos a Japón, es Kyoto de Yasunari Kawabata. Que es un libro que me leí ya teniendo el canal, pero del que yo creo que no os he hablado. Es un libro de literatura japonesa y vamos a seguir a una mujer, a una joven, que es la hija de un fabricante de kimonos muy prestigioso y que es adoptada. Ella nunca ha sentido la necesidad de descubrir sus raíces, pero por una serie de hechos empieza a sentirse insatisfecha y quiere investigar un poco y quiere buscar un poco sus raíces y sus padres y saber quiénes son sus padres. Es un libro muy japonés, tremendamente lento y que parece que no está pasando nada, pero es lo que pasa en los libros japoneses, que pasan muchas cosas, aunque parezca que no está pasando nada. Es muy bonito visualmente, como te lo imaginas tú en tu cabeza, la descripción de cómo son las telas para los kimonos, de los cerezos en flor. Es todo como muy envolvente, muy pausado, muy relajante y la verdad es que es un libro que me encantó y que me gustó mucho y no sé por qué no os lo he mencionado nunca aquí en el canal porque merece muchísimo la pena. La verdad es que yo tengo ganas de leer algo japonés para este marzo asiático, así que si tenéis alguna recomendación dejádmela en comentarios porque estaré encantada de que me recomendéis cosas sobre Japón porque me apetece leer literatura japonesa, me apetece leer un libro así como muy japonés, muy pausado, muy tranquilo, muy relajante. Tengo ganas, así que espero vuestras recomendaciones. Otro libro que tengo para recomendaros yo es, no es más bien un libro, es más bien a una autora y es que podéis vivir el marzo asiático de muchas maneras distintas. Podéis leer libros ambientados en Asia, podéis leer autores asiáticos, podéis iros a países a los que no acostumbréis a leer o, ya os digo, podéis leer autores asiáticos. En este caso me gustaría recomendaros a Rupi Kaur, hacía bastante que no la recomendaba aquí en el canal, que es una autora india. Tiene dos poemarios, otras maneras de usar la boca y el sol y sus flores y aunque en sus poemas trata de muchas cosas diferentes, habla de la mujer, de los derechos de la mujer, de sororidad, de resiliencia, también habla mucho de su cultura y de lo que fue su vida de niña. Esta autora es india también, me ha dado hoy por la india y creo que si os da perecita meteros con un libro muy grande, seleccionando algunos poemas de Rupi Kaur, podéis conocer un poco de la cultura, de lo que fue su vida de niña, de cómo era la relación con sus padres, de cómo tuvieron que emigrar y creo que es una opción muy buena si queréis encarar el marzo asiático de otra manera y leer otro tipo de lecturas. Otro libro que tengo para recomendaros también es, en este caso, Damas de Oriente de Cristina Morató. Este también es un libro un poco diferente. Cristina Morató tiene varios libros en donde cuenta básicamente historias de mujeres extraordinarias, ¿no? Digamos, entonces este es un libro en el que habla de las grandes viajeras por los países árabes. Es un libro que yo leí hace muchísimo y que habla de mujeres que viajaron por diversos países árabes, por el Cairo, Estambul, durante el siglo XIX, Irán, Irak... Cada libro habla de una mujer y a lo que se tuvo que enfrentar cuando hicieron viajes a estos países. Es interesantísimo. Ya os digo que no es una novela en sí misma, no es una autora asiática, pero sí que nos vamos a países, ya os digo, como Irán, el Cairo, Estambul... Muy interesantes, están muy bien para meteros en ese ambiente y es otra manera también diferente de vivir el marzo asiático. Y el último libro que tengo para recomendaros, en este caso, es Seda, de Alessandro Barico. Es un libro que a mí, la verdad, no me gustó demasiado, pero que a la gente le encanta. Entonces, aquí vamos a conocer la historia de un comerciante francés que en el siglo XIX se traslada a Japón para adquirir gusanos de seda para emplearlos en la industria textil en Europa. Es un libro muy corto, cortísimo, se lee en una hora. Es un libro que es más cómo lo cuenta que lo que cuenta. Es un libro muy bonito a la hora de imaginar lo que está cantando, es muy poético. La verdad es que yo no llegué a encajar demasiado bien con este libro, pero a la gente le gusta mucho y creo que a lo mejor os puede gustar. Es muy cortito y de nuevo vuelvo a deciros que si os da pereza a lo mejor para participar en el marzo asiático. Esto ha sido todo por esta semana. Dejadme vosotros también recomendaciones en comentarios para unirlas a mis dos lecturas que tengo previstas para este mes de marzo. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.